¡Suscríbete al canal! Buenos días a todas, bien, por los comentarios que me dejasteis, la mayoría me pedíais la opción 2, que si recordáis era la de que yo os compartía una fotografía, vosotros hacíais el procesado, me la enviabais y yo hacía un vídeo pues comentando esas fotografías que me habíais enviado y después hacer yo el procesado siguiente, bien, también me habéis pedido algunos directos, vale, entonces lo que he pensado es pues pasaros esa fotografía, hacer la segunda opción, vale, y para los que queréis directos he creado, bueno, la creé hace tiempo, una cuenta en Twitch, vale, sabéis que se está poniendo de moda entre los fotógrafos yo en principio la estuve mirando hace como 6-7 meses para hacer aquí vídeos en directo y hacer vídeos normales pero veía que sólo estaba en plan juegos, vale, pero bueno, me creé una cuenta y ayer estuve haciendo pruebas, estuve haciendo un vídeo en directo para ver cómo funcionaba, cómo grababa la pantalla, vale, y lo tenéis aquí, vale el canal mío es twitch.tv procesando-imágenes, vale y como digo, este lo utilizaré para hacer vídeos en directo, vale, los vídeos que veáis aquí pues no serán editados y serán vídeos que, bueno, que haga si cogeré una fotografía empezar a hacer procesado y veréis también que yo cometo errores o hago muchas pruebas, vale y todo eso pues se verá en el directo, tiene un chat, pues si queréis comentarme algo mientras voy haciendo el directo, vale y si me seguís, pues podéis activar los avisos para que cada vez que esté en directo os llegue el aviso y podáis entrar en el canal y poneros en contacto conmigo, vale creo que es una manera que también puede estar estar bien y bueno, muchos fotógrafos también se están pasando a twitch así que vamos a a darle una oportunidad, vale esto no significa que no siga haciendo vídeos para youtube al contrario, iré haciendo también vídeos para youtube los iré subiendo cada sábado como es normal, si hay alguno así en especial pues los meteré en tres semanas pero aparte de eso, pues si una noche después de cenar se me ocurre hacer el procesado de una fotografía pues me conectaré a la vez que hago el procesado en twitch vale y se quedará aquí el vídeo me salga como me salga ya que no lo voy a editar y si alguien quiere entrar en directo pues ahí me tendrá, vale bien dicho esto vamos ya con lo que con lo que queréis todos vale que es el tema de la fotografía que voy a compartir no os lo voy a poner muy difícil vale ya que es la primera vez es una fotografía descargada de aquí de de Signature Edits vale sabéis como os he dicho muchas veces que dentro de de Freebrow Photos tenéis fotografías gratuitas vale y la foto que os voy a compartir que ya la tengo aquí en media file es esta de aquí que os parece fácil difícil de trabajar tiene mucha luz tiene neblina como lo solucionamos le falta nitidez bien eso ya os lo dejo a vuestro gusto vale y como digo pues bueno es una fotografía que voy a compartir con vosotros y una vez que ya la tengáis con con el procesado pues me la enviáis a procesando imágenes a robagmail.com me dejáis si queréis que en el vídeo diga de quién es la fotografía y bueno y haré un vídeo con todas las fotografías recibidas y con mi procesado de esta misma fotografía vale bien y dicho esto vamos ya con el procesado este va a ser un procesado bastante más rápido porque si no el vídeo se va a largar bastante y bueno es un procesado que para mí va a ser un reto vale es una fotografía muy difícil y veremos lo que soy capaz de conseguir vale también alguno de vosotros me ha dejado en los comentarios que el procesado lo hago de fotografías difíciles y también para mí a lo mejor sería más fácil hacer el procesado otra fotografía pero para qué estamos aquí para divertirnos y para ver si le podemos sacar un poco de de partida a photoshop vale así que vamos con el procesado y os voy a enseñar la fotografía alta y vamos a buscar photoshop aquí está vale vamos a hacerla en grande y qué os parece esta fotografía podemos sacar algo no podemos sacar nada mirar el histograma como lo tenemos totalmente a la izquierda con poca o casi nada de información en las sombras poca información aquí en posición medios tonos nada de iluminaciones y nada en blanco qué va a pasar vamos a verlo bien lo primero que voy a hacer va a ser venirme aquí recortar ya que me estorba esto de aquí vale y voy a recortar la fotografía como no me gusta como queda horizontal le voy a dar a este icono para rotar la proporción ahí está y ahora puedo ajustarla mejor en pantalla vale ahora ya no me estira más pero puedo mover más o menos ahí el gato vale voy a dejarlo aquí quizá lo voy a invertir con este icono no voy a dejar así vale y más o menos lo voy a centrar para que me coja estos dos puntos de interés quizá la cabeza podría subirla un poco más vale recortando así ahí y dejar la cabeza en este punto de interés yo creo que así puede quedar bien vale si me falta espacio quizá aquí podría añadir un poco de espacio ya veremos a ver después si lo puedo hacer con photoshop vale pero de momento lo voy a dejar así doy control 0 para ajustar la imagen de pantalla y lo primero que voy a hacer va a ser cambiarle el perfil de color a uno neutro a ver si consigo darle un poco más de información me vengo a perfil de color elijo cámara neutro bien pues solo con esto sin tocar ningún ajuste fijaos como hemos ganado en la fotografía vale bien vamos a trabajar con ella vamos a darle quizá una temperatura un poco más cálida ahí está vale incluso un poco más ahí vale me gusta como queda vamos a darle un pelín de contraste ahí estamos oscureciendo un poco la fotografía no pasa nada vamos a subir un poco iluminaciones ahí está quizá un pelín sombras ahí está y vamos a darle más detalle para eso agregamos textura agregamos un poco de claridad y un poco de volar nebrina bien fijaos con estos cuatro betoques antes y después antes y después como le hemos ganado ya algo a la fotografía vale podríamos crear un filtro radial así más o menos ahí hasta más o menos la oreja y bajarle un pelín la saturación ya que me distrae un poco ese tono del fondo ahí está vale vamos a ver quitamos superponer y vemos el antes y después antes y después y fijaos como le hemos quitado saturación a esa zona bien vamos ahora a abrir la imagen en photoshop vale bien pues ya tenemos la imagen abierta en photoshop y lo primero que voy a hacer va a ser duplicar la capa voy a masterizarla para dejar de ser objeto inteligente y lo primero que voy a hacer va a ser darle un pelín de neblina aquí al fondo para que no me distraiga vale como ya enseñé en el vídeo anterior el tip este vale voy a ir a curvas voy a subirlo y de aquí de los medios tonos bajo para abajo ahí lo tengo y ahora bajo la opacidad al cero y voy subiendo poco a poco ahí me gusta como queda a un 13% y ahora lo que voy a hacer va a ser venir aquí a la máscara e invertirla ya la tengo invertida elijo un pincel blanco vale un flujo bajito en torno al 9 10% y voy a añadirle la neblina a esa zona del fondo ahí está vale y aunque parezca que no hemos hecho nada podemos ver el antes y después antes y después vale quizá que en las esquinas vamos a darle más ahí está vale y ahí lo tendríamos vamos a oscurecer un poco más esta parte del suelo y ahora nos venimos a curvas bajamos un poco aquí está vale volvemos a hacer clic en la máscara la invertimos y con un flujo esta vez también más bajo del 5% vamos a darle a la zona vale que queramos oscurecer a esta de aquí arriba aunque tenemos la neblina también la vamos a oscurecer un poco ahí está como trabajamos con una opacidad baja pues el efecto vale pues tampoco se nota mucho vamos a ver el antes y después antes y después esta de aquí vamos a llamarle billeteo y esta de aquí neblina vale bien que vamos a hacer ahora pues ahora vamos a darle un poco de luz al gato vale vamos a simular que la luz entra por aquí así que vamos a crear un filtro de curvas y vamos a subirlo ahí está no volvemos a la máscara le damos a invertir ahora también con el flujo bajito vamos a iluminar el gato y vamos a iluminar esta zona vale ahí está un poco para simular como digo que la luz le entre por aquí vale bien pues ahí me gusta como queda vale vamos a ver el antes y después quizá aquí un poco por encima ahí vale vamos a ver el antes y después antes y después quizá aquí un poco y ahí me gusta como queda bien ya para acabar vamos a combinar todas las capas vale vamos a acoplar duplicamos la capa y le vamos a dar un filtro de paso alto para enfocar vamos a filtro otro paso alto vamos a dejar los 5 píxeles de radio damos ok vale y vamos a modo fusión super poner ahí lo tenemos vale si vemos el antes y después antes y después ahí le montamos ese toquecito de enfoque si queremos ser más precisos pues creamos una máscara en negro tecla alt apretada vamos sobre la máscara elegimos un pincel en blanco vale hacemos zoom y vamos dándole ahí al gato vale y veis vamos a darle un flujo del 100% en este caso ahí fijaos el detalle que le sacamos al gato tecla espacio para que nos salga la mano vale y ahí estaría vale ahí está encajamos en pantalla y fijaos de una imagen que teníamos totalmente oscura sin apenas información vale le hemos sacado mucho más colores vale mucha más iluminación y hemos centrado un pelín más el histograma bien pues esto es todo espero que os haya gustado el procesado espero también que me lleguen muchas fotografías y el siguiente vídeo que haga ya será con esos procesados vuestros nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos un saludo a todas las